¿Qué es el tamal de hoja de milpa? Dentro de las recetas culinarias de la población Soque en Tuxtla Gutiérrez, se encuentra el tamal de hoja de milpa. Este se distingue entre los demás y sobresale por los ingredientes que se emplean y también por la peculiar forma de envolverse. Este se hace el tamalito, se hace su molito. Ya que se hace el molito, lo vamos preparando, le echamos su jugo, el limón, y que salga grito el molito, la carne se le echa también, el limón. Pues ayer hicimos el molito y se hizo, ya se dejó listo el molito, se hizo la carne para dejarlo con limón, ya preparado. Chile blanco, tomate y limón. Sí, este tamal lleva limón. Los ingredientes que se emplean son el maíz para nixtamanizar, la carne de puerco, y no puede hacer falta el toque de limón que se emplea para curtir la carne. Chile blanco, tomate, y ya lo hacen con tachihual, el maíz. Se cuece, se cuece y ya con ese se va a moler, ya lo preparan, la que lo hace, lo cuece, lo revuelven todo y ya lo cuece. Y ya un día antes, ayer lo hicieron, y ahorita ya lo estamos haciendo. Para elaborar este manjar tuxtleco, con la masa ya nixtamalizada y fina, se realizan primero unas tortillas para luego ponerle la carne curtida con limón, y realizar un tipo de empanada que posteriormente se envolverá con las hojas de milpa ya limpias y quebradas. Eso, nomás se muele el tomate y la macita le espesa, nomás, no se le echa otra cosa. Solo el tomate se demuele y se cuela y le espesa el molito. Mucha gente le echan pimienta, le echan ajo, pero eso no es así. Es natural en las cosas. Fue aquí y se llevó casi un costal, el limón, porque lo querían que saliera de una curtida, el limón, la carne. Cabe recalcar que esta preparación no la realizan todas las personas que elaboran tamales, debido a la complejidad de su envoltura. Es elaborado por personas costumbristas que mantienen vigente esta receta tan característica del pueblo soque. Eso solamente nosotros, como nuestras familias son naturales, les gusta trabajar eso. Y a ellas los enseñaron y eso aprendimos. Y donde los buscan, pues, si podemos, vamos. Primero se quiebra la hoja, y de ahí ya que se quiebró la hoja, ya se empieza a hacer tamales. Son cantadas las que están envolviendo. Y hay unas que saben, ahorita, nosotros doble trabajo, porque tenemos que volver a componer, porque no todas saben envolver. ¿Bien? Sí, el traje. Y si lo echamos todo así, se bate, sale todo feo. Para Derta Chiapas, Eric Chendomí. ¡Gracias!